Esas cajas que ustedes ven en pantalla son todos los documentos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha enviado a la señora Diana Salazar y Diana Salazar no quiere recibir. ¿Se acuerdan que Diana Salazar inició una investigación por el tema de que supuestamente estaban interesados en manipular el concurso de designación de ella como fiscal y pidió que se entreguen las copias, porque no pueden entregarle el documento original? Para investigación, pues bueno, les fueron a dejar y ahora resulta que no les quiere coger la fiscalía. Así dijo el presidente del consejo. Escuchen esto. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social informó que cumplió con todos los requerimientos de la Fiscalía General del Estado con respecto al proceso de designación de esta autoridad. Esta información fue publicada a través de la cuenta de Twitter la tarde del día miércoles 21 de junio del 2023. El consejo agregó que intentaron entregar 16 cajas con información. Sin embargo, la fiscalía no los recibió. Dijo Allenberg, si no quieren coger, pues yo los voy a llevar. Allenberg Vera, presidente, señaló que tienen un plazo hasta el día viernes para entregar las cajas. Además, indicó que en caso de que la fiscalía insista en no recibir, él mismito con todas las cajas ahí cargando, llevando a cuesta, llevará el tema. Esta información fue rechazada por la fiscalía. La institución, a través de la misma red, indicó que respecto a las declaraciones del presidente, la fiscalía informa que la documentación que pretendía ingresar estaba mal foliada. ¡Qué vaina, no! Oiga, ¿qué cosas? Oiga, si hay algo que retrasa a este país en todos los aspectos son los trámites. ¡Qué fastidio! Por eso es que los choros van directo. Por eso es que los ladrones van directo. ¡Pasa, carajo! Toma. Hasta para robar hay que tanto trámite. Tengo hecho un satírico, ojalá que lo podamos hacer para el fin de semana, sobre por qué renuncia Paco Moncayo. Por este motivo, los abogados manifestaron que entregarán mañana, esperarán o regresarán mañana para entregar de forma correcta. Imagínense, mal foliada, cuántos documentos son, cuánto trabajo realizar, una cosa terrible. No, a mí me las cuentas, no, a mí me las traes con anillado, con anillado, no anillado. ¡Ay, Dios mío lindo, esta política! ¿Qué dice Allenberg? Se procedió a entregar 16 cajas de documentos a la Fiscalía General del Estado, las cuales no han sido recibidas. Tenemos hasta el día viernes, ¿no? Hasta el viernes para la entrega. En caso de que la Fiscalía, entiendo que por probablemente negligencia o simplemente no conocen exactamente el contenido, persista en no receptar los documentos, me voy a acercar personalmente el día de mañana a hacer la entrega. Ahí está. Así que mañana va a ir Allenberg ahí, caja por caja Allenberg. Aquí vengo, señora Diana Salazar. Téngala una caja, téngala otra caja y así con todas las cajas. Esto fue por esta denuncia que había existido y que por eso Fiscalía les abrió una investigación previa. ¿Se acuerdan que fue un revolún que todavía sigue? A veces la gente cree que las cosas se terminan olvidando, pero no. Esa denuncia persiste, sigue. Creo que fue una intromisión brutal. Creo que fue una decisión muy mala por parte de Fiscalía. Apenas llegaron los funcionarios del Consejo ya a ponerles una denuncia. Me pareció que fue una cosa totalmente descabellada. El tema del plagio de la señora Fiscal no se ha concluido. Sabemos que ya hay un dictamen por parte de la universidad y ha conformado el grupo que va a analizar la tesis de la Fiscal General de la Nación. Entonces vamos a ver qué pasa. Sin embargo, esto de acá era un petitorio. Esto es lo que quiso la Fiscalía. Ahí está. ¿Qué es mucho? Ahí está. Copias. Copias. ¿Ok? Copias.